Ahorita están acudiendo cada uno de los alumnos que ya realizaron el proceso de inscripción, ahorita acuden ellos a solicitar sus exámenes, estos van a ser aplicados en el mes de marzo, entonces siempre con un mes de anticipación el alumno tiene que solicitar sus exámenes, se realiza la demanda, se envía todo esto a Saltillo y Saltillo los tiene listos un mes después, entonces ya se hace la aplicación a finales de marzo aproximadamente. Aquí en Infoteca, nuestra planeación está hecha por año, nosotros abrimos inscripciones a inicio de año y cerramos, hasta el próximo año es cuando tendríamos la otra oportunidad de inscripciones, pero preparatoria abierta siempre ha existido, está la oportunidad por parte de Secretaría de Educación Pública donde pueden acudir también a buscar su inscripción.